Nos encontramos en el municipio de Naupan con el expresidente Álvaro Reyes Calacios quien nos va a contar un poco de la historia de la fundación de este bachillerato aquí en Naupan, José Vázquez González. Se empieza a tramitar la documentación de la gestión del proyecto para un desarrollo humanitario. Bueno, pues, hubo algunos maestros que se incorporaron como conseja de la educación y decimos que nos echan la mano en esto, pero echarla a andar. Ya últimamente, pues, ya fue la estructuración y entonces, pues, ya ha crecido mucho, ha cambiado mucho. En el 93-94 empieza este bachillerato, José Vázquez González, como desarrollo comunitario. ¿Durante el trienio de quién, Álvaro? De 93-96. Durante su periodo como presidente municipal de Naupan, fue cuando se realizó la primera gestión ya para que fuera, que dejara de ser comunitario, para convertirse ya en un bachillerato. Sí, ya sé, fue modificando periodo por periodo y lo más expresionista, últimamente, se fue modificado y hasta haber llegado a un gran bachillerato. ¿Quiénes contribuyeron para que realmente, quiénes apoyaron y quién estaba de gobernador? ¿Tú tuviste que tocar muchas puertas? Estuve en el 9 de hace días, sí. Y luego nos apoyó mucho en el proyecto de educación, pues, el señalito Oscar Julio, profesor. Oscar Julio González Ramírez, que fue, que estaba como titular de CORDE. También, que les hicimos, se echaron mucho la mano para la gestión de la documentación, porque está documentada todo esto. Y son cimientos que no se ven, sabemos que están documentados, que ya se ven, sabemos que están documentados, que ya se ven, sabemos que se apoyaron en esto y las autoridades también, este, y los pago en la vida. Y después, pues, ahorita, la presión, la presión. Sabemos que también se implementaron mesas de padres de familia, asociación de padres de familia, que contribuyeron para que se, para que la infraestructura de esta escuela, pues, creciera hasta donde la vemos hoy en día. Sí, o sea, pues, de hecho, casi es toda la gente, toda la población que requieren algo, y nosotros pueblos circunstanios de la misma cabecera, han trabajado en estos grandes delitos. Están, se están preparando así, pero también se aportan, se aportan, se aportan, se aportan, se aportan, se aportan, se aportan. Y esto, con los hijos de la historia, a nivel de la familia, sí. Álvaro, ¿cómo fue que llegas a Puebla, tocas Casa de Gobierno, sale Manuel Bartlett y le dices que ya quieres que tu bachillerato sea un bachillerato en forma? Mire, lo que pasa es que en una ocasión estaba en esos papeles que no daban la Reconvención y los de un momento están muy luchos y dices, ¿sabes qué? Ya el proyecto estaba en la secundaria, se va a hacer trabajo. Alguien te va a contar un oficio para que vayas a recibir tu maestra. Ya nos citan en Puebla. Dentro del Estado de Puebla salieron, creo que tres escuelas de desarrollo comunitario del primer lugar Puebla. Y es cuando ya me reunieron y me dijeron, a ver presidente, aquí está tu profesor, lo llevas o se queda. Lo de nuevo, lo de nuevo, lo de nuevo, ya platico de todos los propios. Yo soy presidente de la UPA, usted dice que no, no, pues que sí, lo de nuevo es nuestro, ya. En unas aulas, este prestado de la escuela primaria, también del director, que es Solamán Ernesto, se le preguntó, sí, dice que trabaja, o sea, bueno, estuve trabajando, se le estuvo pagando al profe un año, de lo que se debería ir a ser parte, al suelo, porque no estaba ni límite, estaba bien. Ya después, hasta el año, ya me dice el profesor, dice, ya no me vas a pagar, ya me van a mandar el muñete de guía de finanzas. Bueno, y ya se lo recibió al gobernador, porque en una ocasión, en una reunión en otro municipio, se le planteó que si no ha gobernado, no se preocupa, eso está en la mano y no lo que no dice. ¿Cómo se consiguió el terreno? Miren, hasta ahí no puede ser una mentira que yo no voy a hablar de esto, porque esto ya lo conseguí a Vladlo. Vladlo a mí, cuando terminó la administración, entra a Vladlo, y yo lo compro, creo que es por tesorería municipal, que no me recuerdo, y ahí ya se empezó, empezó la construcción de todo esto. ¿Y qué sientes como padre de familia, qué sientes como vecino de Naupan, al ver esta escuela tan reconocida a nivel de Estado? Miren, yo soy orgulloso, por tener un asiderato, pues que sería yo que podría ponerle el primer lugar de la región, porque uno que se estaba yo platicando con el profesor de Sierra Pepec, y él me decía que en otros municipios les ponía como ejemplo, en Naupan, porque se supone que Naupan está muy bien, como si no, en la escuela tal, en la escuela, 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 y él me decía que en la escuela, en la escuela, y él me decía que no, en la escuela, y él me decía que en la escuela, sí, es conocido muy orgulloso, porque es muy bueno, y sabía que llegué aquí, pues eso es trabajar, junto con los profesores también, y aquí también, se... pasar el alto al profesor que ahorita se dedicó, le ha hecho muchas ganas, pues ha empeñado mucho, En este mes había crecido mucho, pues en el lado de mí, porque tenía la gente que estaba conmigo, las autoridades, y ahí está. ¿Cómo llega Pliny aquí al bachillerato José Rastoncelo? Todo contento, todo feliz, con ganas de trabajar. Él sí sabe manejarlo, de sus escuelas, todo eso, y por eso nos tracen mucho. La verdad es que se maneja. ¿Cuántos bachilleratos tiene en Aupan? Mire, pues, con lo que yo sé que tiene, creo que tiene 70, 70, 70, 80, 80, 80. ¿Y de qué depende de que un bachillerato logre ese reconocimiento? No nada más estatal, sino también nacional. Ese reconocimiento, ese logro, por tanto esfuerzo de los ciudadanos, de los ciudadanos, de los niños, de los ciudadanos, y más que nada, principalmente por los frutas. Se han tenido muchas autoridades, porque todos nuestros niños, no dejamos al fruto, no dejamos al pueblo, no dejamos al comité, no, no, no. Aquí estamos en medio, cooperamos todos, trabajamos todos, y a eso me refiero, y por eso hay que trabajar. ¿Hubo una continuidad de trabajo, independientemente del gobierno municipal que encabezó en su momento aquí en Aupan? A continuidad, se le invita a que se suba, porque el ser viene llegando, él no conoce los frutas, ya se repite lo que dice, esto no cae en el cielo, entonces se viene trabajando, ¿sí? Se viene trabajando todos los frutas que se han puesto en grano de agua, y todos los ciudadanos, que se han puesto en grano de agua, se han puesto en grano de agua, y ahora se limita al profe, al señor presidente, para que se integre a esto, para que se avance más a este nivel de educación. ¿Qué necesita el bachillerato? Varios cosas, hay muchas cosas que todo el resto para, hay muchas cosas, y pues este, para que los chamacos también, y bueno, hasta ahorita no me quejo, ¿por qué? Porque están los chamacos, van a otro nivel de educación, yo seguro que sí las, porque ya no es bien preparadas, bien preparadas, entonces aquí, no sé, pues, queriendo sentir a la mujer, es que, hace falta el personal, o no sé, ya hace falta algunos detalles, detalles, porque ya, este, la base fundamentina, ya está en la parte, y a lo mejor es que, hasta ahora no es que, sí. Como padre de familia, ¿qué mensaje le mandas a los egresados, que hoy, en este día, culminaron una etapa de su vida escolar? Que no se les puse mis abrazos, y que le echen ganas, porque no vayan a pensar que esto es, hasta ahí quedó, que en ese es un inicio, porque en otras, en otras, es el, están abriendo un camino, porque el camino está largo todavía, y más pesado, ¿sí? Porque tenemos también ese pueblo, y ese es uno de los fructesos que, como padre de familia, me siento un poquito mal, ¿por qué? Porque no podemos, no hemos podido fundar otro nivel de educación, que no se habla, no se habla, no se habla, que estuve, por lo menos, en una carrera corta, ¿sí? Y en ese, ¿sí? Porque, en el 94, yo fui a Comalete, a tocar puertas, y a Tuluka, estaba la matriz en Tuluka, y si no nos daban el bachillerato, yo estaba yo teniendo por otro lado, que nos dieran un ramal, de este, están gocinando el... ¿Cevetis? No, el, está por allá, por eso. ¿Bachillerato es, centro escolar? No, centro escolar, que está ahí, pero, con el campo, para allá, o por la chevron, para allá. ¿Con Alep? Con Alep, con Alep, anduve tocando puertas, por eso, para que nos dieran un ramal, con Alep, en agua, y me dijeron que no se podía, porque estaba cerca del silencio. Pero no nos quedamos que no se lo sabía, sino que seguimos, este, peleando a lo que íbamos, y se logró, se logró eso, y las criaturas, las presiones muy, muy altas. Y, y, por otro lado, le digo un éxito muy orgulloso, y el mensaje, para los chavos que le echen muchas ganas, porque, no lo voy a repetir, es que hoy tenemos, tenemos ingenieros, tenemos licenciados, tenemos contadores, bueno, hay de todo, ¿sí? Están estudiando una profesión, y ya la han logrado, la han logrado, la han logrado, ser profesionista. Que no le quejan, esa es otra cosa, pero lo tienes, y lo tienes. Y ya han salido de esta escuela, han salido de aquí, han aprendido de aquí. Entonces, por eso, eso lo pude. Y por eso yo quisiera que la autoridad que está en la actual, que me echaran ganas, para abrir otro nivel de educación, para que los jóvenes no se lo hagan. No tengan que emigrar. No, no es una medicina que estoy hablando, es a nivel, a nivel de la universidad. Todos los de la universidad, concentrándome aquí, estudian en una carrera corta, salen trabajando. Ese es tu sueño, Álvaro Reyes. Mi sueño siempre, es que no se ha preparado. No cuente ni con primaria, vaya, a lo mejor, el sexo no lo cuente. No, 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 no estudié para eso. Pero no sé, mi intención siempre, es que sigo en la educación, en la educación. Y me siento orgulloso, mi intención, ya salió, hace un año, aquí en el ciudadano, ahorita ya estoy estudiando. Gracias, Álvaro, por esta entrevista para el Imparcel de la Ciudad Norte. No sé si quisieras abundar algo más sobre el tema, sobre los muchachos, sobre la historia del bachillerato José Vasconcelos. Yo le llamo ya a conocer más, porque son los más importantes, la base fundamental es por eso. Sí, es eso. Gracias, Álvaro.